¡Hola a todos! Saludos cuicui y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coayas España. En nuestro último vídeo compartimos una serie de tips o consejos para hacer frente al frío. Y en este vídeo haremos lo mismo, solo que con el calor. Recordemos que hay que tener una especial precaución con la temperatura a la que viven nuestros coayas. La temperatura ideal a la que deben vivir todo el año es entre 17 y 24 grados centígrados aproximadamente. Temperaturas por debajo de esa mínima o por encima de esa máxima conllevan un riesgo para nuestra cobaya. Para llevar un control de la temperatura a la que están viviendo nuestras coayas es indispensable tener al menos uno de estos aparatitos. Es decir, un termómetro que nos indique tanto la temperatura como la humedad del ambiente. Como ya hemos dicho en el vídeo anterior, las coayas llevan mal el frío, pero todavía peor el calor. El calor implica un riesgo muy grande para la vida de las coayas y es por ello que debemos tener aún mucho más cuidado que en el caso del frío. ¿Por qué? Pues porque en el caso de las coayas ellos tienen una temperatura corporal superior a la nuestra. Mientras que los seres humanos tenemos una temperatura corporal de entre 36,5 y 37,5 grados centígrados, las coayas tienen una temperatura corporal de entre 37 y 39 grados centígrados, lo que implica que su cuerpo es más caliente que el nuestro. Además de esto, ellos no pueden sudar. Es decir, no tienen ese mecanismo regulador de su cuerpo para poder regular la temperatura. Así que cuando empiezan a subir las temperaturas y excedemos los 24 grados, debemos empezar a tomar medidas. La primera medida es tener a nuestras coayas en el interior, es decir, en nuestra casa. De este modo evitamos que estén expuestas directamente al sol, lo que puede ser fatal para ellos. Si tenemos una habitación en nuestra casa que sea especialmente fresca o donde tengamos aire acondicionado, lo ideal es llevarla a esa habitación. En el caso de que estén dentro de casa, pero aún así hay alguna ventana o puerta a través de la cual entre luz que les dé directamente, sobre todo a determinadas horas del día en las que hace más calor que en otras, lo que podemos hacer es poner cortinas para que no les dé el sol directamente o cambiar la jaula a otro sitio. También podemos poner algún tipo de tela fina que cubra su jaula o el recinto donde estén viviendo. Algo que también puede ser de mucha ayuda es poner la jaula en un sitio donde haya baldosas. Obviamente, un baño o una cocina no son entornos donde una cobaya pueda estar, pues porque son sitios que no son habitables. Pero si tenemos, por ejemplo, una sala o un comedor donde haya baldosas, eso puede ser de gran ayuda. ¿Por qué? Son refrescantes y para ellos eso puede ser de gran ayuda. En cambio, los suelos de madera suelen guardar más el calor y por lo tanto son más incómodos y pueden contribuir al efecto contrario. Hemos mencionado antes el tema del aire acondicionado. Podemos poner nuestros coales en una habitación donde haya aire acondicionado, pero debemos tener un termómetro para vigilar que la temperatura tampoco baje demasiado. Siempre y cuando se mantenga esa temperatura entre 17 y 24 grados centígrados, todo estará correcto. Ahora bien, en el caso de los ventiladores, también llamados abanicos en algunos países, hay que tener especial cuidado. Al igual que en el caso de nosotros, los seres humanos, si tenemos un ventilador que nos está dando directamente, nuestras defensas bajan y podemos resfriarnos y enfermarnos. Por lo tanto, hay que imitar una exposición directa. Y más aún en el caso de las cobayas. Esto es tan fácil entender como que nosotros somos animales muy grandes y por lo tanto, un ventilador de este tamaño, pues no es algo que nos vaya tampoco a resfriar fácilmente. Pero en el caso de unos animalitos que son así, con un ventilador que es así, aparte hacen un ruido que para unos animales que tienen un oído tan fino puede resultar extremadamente molesto. Así que si decidimos usar un ventilador, debemos mantener una distancia entre la jaula y donde esté situado ese ventilador de unos 3 metros aproximadamente. Y si es posible, un ventilador de los que oscilan, porque si están directamente expuestos con esa corriente de viento, puede ser malo para ellos. Algo muy, muy, muy importante a la hora de combatir el calor, y esto es igual tanto en el caso de los seres humanos como de las cobayas o cualquier otro animal, es mantenerse hidratados. Y para ello tenemos que tener siempre a su disposición agua en el bebedero. Podemos aumentar la frecuencia con la que le cambiamos el agua para que esté siempre fresquita. Podemos incluso tener agua en la nevera y sacarle un poquito antes de servírsela para que no esté extremadamente fría. Y en el caso de que se estanque mucho o que haga muchísimo calor, aunque se la acabemos de poner hace un poco que ya esté el agua caliente, lo que vamos a hacer si tenemos este tipo de bebederos es ponerle un pequeño cubito de hielo, sin pasarnos, por supuesto, porque podemos causar el efecto contrario, que es bajar las defensas y que pueda resfriarse. Y si tenemos este otro tipo de bebedero, podemos buscar unas fundas que son para botellines normalmente, aunque también las venden para bebederos de mascotas, pero son más difíciles de encontrar, por eso voy a remitir a los de botellines. Son unas fundas que permiten guardar el frío. Os dejaré por aquí alguna imagen para que tengáis claro exactamente de qué hablo. Y son muy útiles para guardar el fresco, obviamente no va a guardarlo tampoco indefinidamente, pero sí durante unas horas al menos, lo cual es de gran ayuda. Pero lo más importante, independientemente del tipo de bebedero que tengamos, es cambiarle el agua con regularidad. Y en el caso de que tengamos más de una cobaya o que el recinto donde viva nuestro cobaya o cobaya sea muy grande, lo que podemos hacer es poner más de un bebedero. De ese modo no habrá que hacer turnos para beber, será mucho más fácil que beban. Algo que nos va a ser especialmente útil en el caso de que haya muchísimo calor, es decir, más de 30 grados, son estos packs. Son unos packs congelantes que venden para neveritas portátiles, para llevar a la playa o de picnic. Entonces lo que podemos hacer es coger un trapo o una toalla finita, eso sí, tampoco demasiado fina porque si no es casi como que estuviese directamente sobre esto, pero un trapo de cocina mismamente, es algo muy útil. Lo envolvemos, de ese modo tampoco lo mordisquean ni nada porque sabéis que los cobayos son muy curiosas, y se lo podemos poner en alguna parte de la jaula. Esto les gusta bastante para acercarse, para refrescarse, incluso si vosotros lo tocáis está fresquito pero no está helado. Estos packs congelantes los podéis encontrar en muchos sitios, los venden en supermercados, en centros comerciales, también a veces lo podéis encontrar en los bazares, o sea, es algo que se encuentra con bastante facilidad y que tampoco es caro. En el caso de que no tengáis estos packs congelantes, lo que podéis hacer es dotar por una forma más sencilla y al alcance de todos, que es coger una botella de plástico, llenarla de agua y meterla en el congelador, pues un día estaría bien, o sea, podemos ir metiendo varias y así ya tenemos siempre disponible una. Usamos un calcetín mismamente, un calcetín finito, de estos que son de primavera, verano, y lo metemos en el calcetín. De ese modo, pues tenemos pues esto, que es como una barrita que podemos ponérsela en un lateral de la jaula y ellos pues suelen acostarse para refrescarse. Es una medida casi igual a esta, solo que esta, el tema de los packs congelantes, va a guardar muchísimo más el frío porque ya tienen un relleno que ya es especialmente para eso, ¿no? Para guardar el frío. En lo que respecta a la alimentación, como aeración, podemos incorporar verduras y frutas, como puede ser el caso del pepino, que tiene muchísima agua, o el melón o la sandía. Eso sí, intentemos quitarle las semillas porque recordad que las semillas son malas para ellos, las semillas de todo, de frutas y verduras. Son muy malas porque tienen muchísima grasa y su cuerpo no es capaz de digerir ese tipo de grasa, o sea, que va a contribuir a la obesidad y a otros problemas de salud, con lo cual siempre, siempre quitemos las semillas de todo lo que le demos. Una idea que está muy bien, sobre todo si hace muchísimo calor, es coger un plato de estos planos, es decir, no los que son así, más tipo cuenco, sino planos que estén al nivel de la cobaya, que no les cueste acceder a ellos, ni tengan que volcarlo para acceder a ellos, y cortamos unas rodajitas de pepino y ponemos un poquito de agua, un nivel de agua. Vos lo vais a ver en las imágenes porque voy a grabarlo para que veáis cómo se hace, y esto es algo que va a hacer que la cobaya quiera comer el pepino, por supuesto, pero para cogerlo tendrá que humedecerse las papitas y puede humedecerse también un poco la barriguita, lo cual puede hacer que se refresque. Obviamente no vamos a llenarlo de agua, no vamos a hacer de esto una piscina, ni mucho menos, pero sí un nivel de agua como un charquito, digamos, que ayude a refrescar, pero sin encharcar a nivel de que esté súper mojado el animal, porque puede tener el efecto contrario. Por último, y completamente opcional, esto no tiene por qué hacerse, sobre todo si no sabemos cómo hacerlo, en el caso de las cobayas, como Kobu, es decir, cobayas de pelo, bueno, es abysinia, Kobu, ¿no? Y tiene el pelo un poquito largo, pero tampoco extremadamente largo. Ahora en invierno yo se lo dejo largo, porque hace fresquillo y pues ayuda a guardar el calor, digamos, pero en verano hace el efecto contrario. Por lo tanto, podemos optar por cortárselo, pero para cortárselo, si no sabemos cómo, porque recordemos que las cobayas se asustan fácilmente, a lo mejor con un río de las tijeras se asustan, o no sabemos cómo hacerlo bien porque se nos mueven, podemos cortarle un bigote o una pata o lo que sea sin querer, mejor evitarlo. Yo personalmente a Kobu sí le corto el pelo al llegar el verano, porque creo que le ayuda bastante a sobrellevar el calor. En el caso de Trisky y de Brownie, no les corto el pelo porque son cobayas de pelo corto, ¿no? Y entonces no es necesario cortárselo. Tienen pelo, pero tampoco vamos a raparlo, ¿no? Conozco gente que tiene cobayas peruanas, que tiene un pelo larguísimo, ¿vale? Pero no les corta el pelo. Si tenemos en cuenta todas las otras medidas que he mencionado previamente, no debería haber ningún problema. Sería una sugerencia equivalente a decirle a una persona, por ejemplo, yo córtate el pelo en verano porque tendrás menos calor. Tendré menos calor, obviamente, porque me da calor, pero no es imprescindible, es algo innecesario realmente. El golpe de calor se da cuando ya el animal ha estado expuesto a una temperatura excesivamente alta, se ha deshidratado y, por lo tanto, su salud se ve tocada y su vida puede llegar a correr peligro. Por lo tanto, cuando una cobaya sufre un golpe de calor, es necesario llevarlo al veterinario. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, si son síntomas de los menos graves, porque son graves todos, entonces podemos intentar hacer nosotros algo entre que llegamos al veterinario y tal. Es muy importante que quede claro que es algo muy peligroso y que hay que evitar a todo riesgo, por eso es importante aplicar medidas cuando hace calor, más que cuando hace frío. Porque el frío, ellos al tener pelaje y al tener una temperatura corporal superior a la nuestra, ellos sobrellevan el frío bastante bien, pero el calor lo llevan fatal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se pueden manifestar de menor gravedad? Siguen siendo graves, pero son de menor gravedad que otros que vamos a describir a continuación. Sería que la temperatura del animal supera los 39 grados. Esto es algo que no podemos determinar nosotros con facilidad, digamos. Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, es tocarle sus orejitas y si vemos que están muy calientes, pues ya debemos empezar a sospechar. Luego, otro síntoma es que el animal deja de beber, deja de orinar, y vemos que está mucho rato acostado o tirado en alguna parte de la jaula, que no se mueve apenas, está excesivamente parado, con diferencia de lo que suele ser habitual en él. Otro síntoma más grave es ya si vemos que el animal jadea, le cuesta respirar, hace ruidos raros al respirar, tiene una respiración mucho más rápida que lo normal, o abre la boca incluso para respirar. Eso es ya que el animal tiene problemas para respirar, es decir, ya es un nivel bastante peligroso. Y luego ya nos encontramos con síntomas mucho más graves, como pueden ser las convulsiones, el trance o incluso el coma. Cuando se manifiestan estos síntomas, lo que tenemos que hacer es ir al veterinario, de urgencia, cuanto antes. Si no vamos al veterinario, nuestra cobaya puede morirse y de hecho es lo más probable, que se muera. Por lo tanto, debemos estar muy atentos cuando hay unas temperaturas elevadas, intentar aplicar, no es necesario que todas, pero sí varias de las medidas que he mencionado anteriormente, para evitar llegar a esta situación. Y en el caso de que se produzca, podemos aplicar una serie de primeros auxilios para intentar que la cobaya sobreviva en lo que es el transcurso desde nuestra casa al veterinario, sobre todo si vivimos en pueblos y nos cuesta llegar a un veterinario. Pero es importante y esencial, diría imprescindible, llevarlo al veterinario. Porque cuando llegamos a este punto ya es un punto de gravedad, es decir, el animal está grave, hay que tenerlo muy claro. Que no es que tenga simplemente calor, ya cuando vemos que le cuesta respirar, nosotros por ejemplo no podemos ponerle una mascarilla de oxígeno, o no podemos ponerle por ejemplo suero en vena, o darle algún tipo de medicación que pueda ayudarle a sobrellevar esa situación. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre veterinario. ¿Cuáles son estos primeros auxilios a los que me refiero? Estos primeros auxilios se basan en bajarle la temperatura. Eso sí, con moderación no podemos exponerlo a la temperatura contraria porque podemos provocar el efecto totalmente adverso. Nada de bañar al animal, porque hay unos problemas que a lo mejor piensan tengo que bajarle la temperatura, ¿cuál es la forma más fácil de bajarle la temperatura? Bañar, no. Bañar, no. No es lo apropiado en ese tipo de circunstancias. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, coger un poco de agua y humedecerle las orejitas, porque es como, por ejemplo, en nuestro caso, las muñecas, la nuca, son zonas de nuestro cuerpo que al refrescarlas con agua en verano, si os fijáis, cuando hace calor, es como que nos sentimos más fresquitos. Pues a ellos eso les va a ayudar también. Podemos humedecer sus orejitas y también su pelaje. Podemos humedecernos las manos y pues acariciar su pelaje para que se humedezca. También podemos la zona de la carita así un poco. Y también podemos incluso un poco la zona de la barriga, porque la zona de la barriga también es una zona que suele estar bastante caliente. Y la otra opción que podemos llevar a cabo es coger una jeringuilla, que esto es algo bastante importante si tenemos cobayas, tener jeringuillas porque nos va a ser útil para muchísimas cosas. A lo mejor no se debe la utilidad porque no es algo que se use constantemente, ¿no? Pero como parte de un botiquín para las cobayas, que es algo que lo hablaremos en algún vídeo, es algo que está muy bien tener, porque si nuestra cobaya es enferma, si habéis tenido que pasar por eso, que vuestra cobaya es enferma y tenéis que adaptarle la dieta, hacerle papillas y todo eso, va a ser indispensable para poder administrársela. Pues podemos usar una jeringuilla, llenarla de agua y dársela en la boquita. Sabéis que las cobayas tienen lo que son los incisivos, ¿vale? Y en los laterales lo que tenemos que hacer para ponerle la jeringuilla es usar el lateral de la boca. Es decir, metérsela por detrás de los dientes. Por el lateral. De ese modo será más difícil que lo expulse o cualquier cosa. Obviamente si la cobaya está en trance o cualquier cosa, pues esto ya no... Yo no lo recomendaría porque se puede ahogar. No sé, eso ya no lo haría. Si está en trance, directamente al veterinario, por favor. Aunque puede asustar mucho y decir, no, no quiero que a mi cobaya le pase eso, no es algo que pase fácilmente si tenemos en cuenta las medidas. Repito, por eso es importante aplicarlas. Pero es importante saber que existe este posible problema, este posible riesgo para la cobaya y cómo actuar frente a él. Por eso quise incluirlo en este mismo vídeo. Y bueno, espero que os hayan sido útiles estos consejos y las advertencias respecto al golpe de calor. Que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta. Suscribiros para más vídeos sobre cobayas. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos, cuy cuy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!